el palacio del principe no tiene que ver nada farao y nada de eso todo esto es armado y creo que vamos para esta esta es la montaña donde estamos ahi esta el rio el palacio del tipo debe ser y supuestamente estamos donde aqui ah mentira no mentira y donde queda eso y eso queda vamos a verla vamos a ver el peñasco ese las mascaras las dobles mascaras que hay incluso unos unos chowas los chowas los chowas las dos constim los chowas he lo que es lo que es lo que es ¿Y ya entramos y hablamos o qué? ¿Y el peñazo está a dónde? ¿Cómo es el final y medio o no? Bueno, sabe ¿Y el peñazo está a dónde?